Tú eliges cómo quieres vivir tu futuro y eliges dónde y cómo formarte. Por eso el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el ICTEX, crea las nuevas líneas de crédito Tú Eliges, las cuales están dirigidas a jóvenes que no cuentan con todo el capital monetario para estudiar. A través de esta línea de crédito, los colombianos interesados podrán ingresar preferiblemente a una institución o programa acreditado con alta calidad. Estas nuevas opciones contemplan varios beneficios. 100% del crédito para el pago de la matrícula. Las personas que cumplan con los puntos de corte del CISBEN establecidos por el Ministerio de Educación pueden acceder a subsidios de sostenimiento, tasa de interés real 0% y con donaciones. Un año de periodo de gracia al terminar los estudios. Pago del crédito en el doble de la duración de la carrera. Esto quiere decir que si la carrera de María duró 5 años, ella podrá pagar su crédito en 10 años. Cuando ella empiece a pagar su crédito, las cuotas pueden ser fijas o dependiendo del ingreso esperado. Estas se ajustan en la medida que el profesional vaya ascendiendo en la escala laboral. Cualquier colombiano que desee acceder a la educación superior puede solicitar el estudio de un crédito y posterior otorgamiento al cumplir la totalidad de los requisitos. Los estudiantes que apliquen a un crédito en la línea de largo plazo, sean de estrato 1, 2 y 3, tengan puntaje mayor a 310 en la prueba SABER-11 y no cuenten con codeudor, podrán acceder al fondo de garantías cancelando un porcentaje sobre el total del valor de la matrícula. Tú eliges el 0%, 10%, 25%, 50% o el 100% como pago mientras estudias, siempre y cuando. Obtengas en las pruebas SABER-11 el puntaje solicitado por cada línea que va desde 280 puntos. Cumples la totalidad de los requisitos solicitados para ser acreedor de un crédito de estudios en cualquiera de las líneas elegidas por el interesado. Estos créditos estarán sujetos a cumplimiento de requisitos y disponibilidad presupuestal. En educación superior eliges cómo hacer tus sueños realidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.